El ritmo africano de los congos La negra se contoneaba y de su garganta brotaba Un ritmo alegre que me contagiaba Por hoy te dice así Por hoy te dice así Ay, soba, ay, soba, ay, soba, María Mariana, soba, ay, 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 Y así Mariana, Mariana Soba Aunque te vea tu mamá Mariana Soba Por la costa de chocó una negra se contó mi agua Mariana Soba Y el que vive de tambor su cuerpo se agarrotaba Mariana Soba Mariana Soba Mariana Soba Mariana Soba Mariana Soba Así le decía tu abuelo a mi abuela en la mañana Mariana Soba Si no me soba te tiro de bajo de la cama Mariana Soba Mariana Soba Mariana Soba Mariana Soba Oye de la noche a la mañana Mariana Soba Por la costa de chocó una negra se contó mi agua Mariana Soba Y al repique de tambores su cuerpo se agarrotaba Mariana Soba Mariana Soba Mariana Soba Mariana Soba Así, así, sigue sobando Pero que soba, soba, soba Pero que soba, soba, sigue sobando Así, así, estoy gozando Por las costas de Colombia negra se construye Bañando en Chile de calvores de alborotado Así, así, sigue sobando Soba la que soba, la que soba, la que soba, la que soba Que soba, la que soba, la que soba, la que soba, la que soba, Mariano Así, así, me estoy gozando. ¡Gracias! 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 Que toque el volal como yo bailo en todo. Que toque el volal como yo bailo en todo. Conmigo tienes que bailar. Conmigo tienes que gozar. Conmigo quieres que bajar Conmigo quieres que bajar Ay que soba y soba Sigue sobando Ahora vamos a borrachar Ahora que estamos en alto Sigue sobando Hasta la mañana Ahora vamos a cantar Sigue sobando De la noche a la mañana Soba, soba Pero me soba, soba, soba Mariana, soba En el coque de su cartán La brotaba Mariana, soba Y en el quinto Con que la llamaba Mariana, soba Soba, soba, soba Soba, soba, soba Soba, soba, sobala Mariana, soba Mariana, soba Mariana, soba Mariana, soba Mariana, soba Sigue sobándome Mariana, así Mariana Mariana, soba 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 ¡Gracias!